La noche del miércoles fue asesinado el sacerdote Luis López Villa de la parroquia de San Isidro Labrador, esto en el municipio de Los Reyes, La Paz. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado de México investiga a un hombre que se hospedaba en la iglesia. Es señalado como principal sospechoso del asesinato. Es una información de Mario Torres y Rosa María Holguín. La Fiscalía del Estado de México informó que la principal línea de investigación es que el homicidio lo cometió una persona cercana al sacerdote. Existe un antecedente de que al padre ya le estaban robando en diversas ocasiones las limones que él guardaba en su casa. Él tenía o tiene un inquilino que vive ahí en su casa, que fue quien reportó que a las 10.30 de la noche, él al salir a comprar un refresco, vio la luz prendida y una puerta abierta, se comunicó con la secretaria para poder accesar a este inmueble porque él refería no tener acceso. Y es cuando descubre el fallecimiento del cura. El cuerpo del sacerdote Luis López Villa, de 71 años, fue encontrado en su recámara el jueves pasado. Tenía las manos atadas y la boca tapada con cinta adhesiva. Fue torturado con un arma punzocortante. Los vecinos denunciaron que antes ya habían asaltado la iglesia ubicada en la colonia Ejidal, El Pino. Los robos anteriores se cometieron los días miércoles, cuando el padre cerraba el templo. A él ya había habido dos, tres ocasiones que se habían metido a la parroquia, pero él no estaba porque eran los miércoles, día de descanso. De hecho, ellos descansan los miércoles. Yo no sé por qué estaba aquí. Los feligreses colocaron un altar con la foto del sacerdote afuera de la parroquia. La catequista Marina Chávez fue una de las últimas personas que vio con vida al padre Luis. El martes tuvecita con él. No sé si él ya presentía, pero él me dio un abrazo tan fuerte y me dijo, Marina, pidan por mí. Yo pido por ustedes, ustedes pidan por mí. Y me dio un abrazo tan fuerte.